¡Hola, hola! Eh, perdona que te moleste, pero no sé cómo he acabado aquí ¿Qué es esto? Hola, esta es la fábrica de bombillas En ella fabricamos todos los adornos, luces y guirnaldas Que están en las casas y calles de todo el mundo durante la Navidad Y hemos venido a ayudarte Pues no sé lo que pasa Nada más que revisar toda la instalación Y todo está correcto No vemos ningún problema No sabemos qué puede pasar Parece que estamos solos de nuevo ¿A qué se habrá referido con lo de la amistad y el amor? ¿Y que para dar energía necesita recibirla? Vamos, piensa Muchas gracias a todos ¡Feliz Navidad!